Me gustaría conservar el anonimato. Siempre he sido una persona escéptica, a pesar de eso he tenido algunas experiencias en la vida que no tienen una explicación, como todos supongo. Ahora que conocí este canal por pura curiosidad, es que me atrevo a contar una experiencia muy rara que me sucedió en el año 2003, mientras trabajaba. Tengo varias historias que contar, pero serán aportes individuales, porque no tienen ninguna relación entre sí, o quizás sí, y no he sido capaz de encontrar el patrón. No lo sé. En el año 2013 trabajaba en un hostal, en barrio Brasil, en la comuna de Santiago. Era un trabajo muy entretenido, hacía turnos de día y de noche, en una casa antigua ubicada en moneda. El hostal se llamaba La Princesa Insolente. Era muy reconocido entre turistas extranjeros, principalmente mochileros, ya que el lugar figuraba en guías de viaje y mapas ruteros. Además de contar con buenas opiniones en internet, si busca la dirección en Google, o el nombre del hostal, inmediatamente aparecerán imágenes. No tengo clara la historia de la casa. El jefe y dueño siempre bromeaba diciendo que se la compraron a un loco, pero la jefa me decía que antes había sido un colegio del barrio. El interior era vistoso, moderno, muy colorido, con grafitis y una onda surfera y relajada. Era frecuente que nos hiciéramos bromas entre los compañeros de trabajo, que nos asustamos porque el lugar era grande y a rato silencioso. La verdad siempre lo recordaré como un lugar lleno de vida y colores. Nada del lugar podría hacer pensar de que era una casa con fantasmas o embrujada o algo por el estilo. Pero, y siempre hay un pero en estas situaciones, durante las noches de verano se comenzaban a sentir muchos ruidos. Como si animales corrieran de un lugar a otro, en el patio interior había un parrón y algunas noches era frecuente ver gatos mirando atentamente desde las alturas. Naturalmente pensamos que estos ruidos eran de los gatos o quizás de ratones. Lo más extraño sucedió durante una semana de febrero. La señora encargada del aseo decía que alguien le estaba robando el detergente. Los jefes no lo tomaron en serio pues teníamos muy buena relación de trabajo y de amistad entre todo el equipo. Nadie desconfiaba de nadie y por lo mismo el suceso era curioso. Luego de un par de días donde la señora volvió a percatarse de la ausencia de detergente en la lavandería, las sospechas cayeron sobre los ratones, ya que habían unas cajas mordisqueadas. Lo raro es que las trampas estaban intactas. Al día siguiente nos tocaba colocar el desayuno para los pasajeros. Era un desayuno simple, pan, mantequilla en un pote de greda, mermeladas y frutas. Cuando voy a reponer la mantequilla me percato que en el pote de greda hay unas marcas de uña, como si alguien hubiese rasguñado la greda con mucha fuerza. Al mismo tiempo limpiaba la cocina y para mi sorpresa, en el piso encontraba mucha cantidad de pelos enredados, pelos largos, negros y secos. Normalmente se pensaría que eran de algún pasajero que había utilizado la cocina en la noche o en la madrugada, pero no. En las noches la cocina quedaba con llave. Además de que en ese momento no habían personas con ese tipo de pelo alojando. Toda esa semana fue muy extraña. Una pasajera de origen francés me reclamó en una de las mañanas que una persona de otro dormitorio entraba a su dormitorio a mirar y que luego se iba. Para quienes no lo saben, en los hostales existen dormitorios compartidos. En este hostal había un dormitorio de tres camas, uno de siete camas, uno de ocho camas y uno de cuatro y tres habitaciones privadas con baño propio. La misma mañana una de las personas de las habitaciones privadas se quejó de que una persona les había utilizado el baño y lo había dejado muy sucio. Le expliqué que eso era imposible, porque ella era la única con llave del baño y que la otra llave la teníamos en recepción. Me dijo que entonces le explicara el por qué el baño estaba tan sucio. Fui a revisar el baño y para mi sorpresa, la tina estaba llena de pelos negros, largos y secos, igual que los que había encontrado en la cocina. Mientras que el piso estaba lleno de uñas cortadas, sucias, quebradas. En ese momento un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y era evidente que algo sucedía. Los días siguientes fueron desagradables. Una de las noches en las que estaba de turno, estaba todo muy tranquilo y de repente los gritos desesperados de una mujer despertaron a todos. Era una chica gritando a las cuatro de la mañana en el baño de mujeres. Corría a ver qué pasaba. Al abrir la puerta fue asqueroso lo que encontré. El piso del baño estaba plagado de babosas, decenas de babosas. La chica que estaba en el baño dijo que fue de un momento a otro, que ella había entrado hace apenas unos minutos al baño y que no había visto nada raro, pero que al intentar salir sintió a las babosas y fue cuando se percató. Al día siguiente no había rastro de las babosas, pero una invasión de cucarachas había tomado la terraza. Al día siguiente pasó con arañas y finalmente con avispas. Ya estábamos todos muy asustados hasta que finalmente la noche del 10 de febrero sucedió lo peor. Estaba limpiando el patio interior del hostal que estaba junto a la cocina. Era una noche tranquila, era las 2 de la mañana. Mientras limpiaba el patio tenía la cocina abierta para utilizar productos de limpieza y poder limpiar mejor toda esa parte de la vieja casa. Mientras estaba en el patio siento que una pasajera sale de su habitación y camina por el pasillo hacia la cocina. Me apresuro a avisarle que la cocina estaba cerrada para uso a esa hora. Y cuando llego a la cocina la persona estaba parada sobre el mesón del centro. Con la luz apagada, el cabello sobre el rostro, un olor a podrido invadía toda la cocina. A pesar de que yo tenía todo muy limpio y con mucho olor a limpia pisos, lo único que sentía en ese momento era olor a podrido. Me alejo rápidamente de la cocina por el miedo que me provocó esa figura humana y al mismo tiempo escucho los gritos de dos personas en habitaciones distintas, lo que provocó que otros pasajeros se despertaran y fueran a revisar qué sucedía. Eran dos chicas, una de nacionalidad francesa y otra brasileña, ambas diciendo que algo les había estado horcando en ese momento. Desde esa noche todo se calmó. No volvió a ocurrir nada extraño. Cuando les conté a mis compañeros de trabajo todos se quedaron en silencio. Nunca tuvimos ningún tipo de explicación. A los meses después vino hospedarse un sacerdote ruso que al entrar al hostal se preocupó mucho señalando que algo estaba mal con la casa. Al retirarse a la semana después nos dijo que siempre tuviéramos cebollas en la cocina, que los espíritus vengativos odiaban el olor a cebollas. Adicionalmente nos dejó una pequeña cruz de plata y una estampilla de Santa Sara. Nunca más volvió a ocurrir nada en el hostal, pero el miedo de aquella noche jamás lo olvidaré. Te mando esto porque me encantaría que compartieras mi experiencia y así también pueda encontrar gente que sepa también de esto para aclarar dudas, ya que mi curiosidad es fuerte. Todo comenzó cuando tenía alrededor de cinco años aproximadamente, cuando mi bisabuela quien vivía por Pedro Aguirre Cerda, en una serie de departamentos que actualmente están renovando, nos invitó a celebrar su cumpleaños y se hizo un gran almuerzo y once familiar. Los primos jugábamos y todo era diversión para un niño de cinco años. Ella tenía una perrita bastante juguetona, aunque la sacábamos de quicio y a veces nos ladraba. Era quiltra y de color negro. Este dato es muy importante para lo que viene. Cuando ya era de noche, iban a cantar el cumpleaños feliz. Yo estaba jugando con una pelota plástica en el patio cuando de repente veo un bulto negro al final de este y que debido a la baja luminosidad del lugar, creí que ese bulto era la perrita de mi abuela. La cosa es que batía la pelota hacia ella para jugar pero me ignoró. Cuando me acerco a tomar la pelota siento un fuerte olor a perro muerto, a alcantarilla o a azufre. Este perro se levanta y era más grande que yo, con unos ojos amarillentos brillantes, me gruñó y me mordió. Hay hasta un video guardado en un cassette de VHS donde se me escucha entrar llorando y gritando diciendo que aquel perro me había mordido, cuando en realidad la perrita de mi abuela siempre estuvo adentro. Pensaron que uno de los perros de los vecinos se había metido en la casa, ya que era una zona enorme en esos departamentos y hasta me pusieron una vacuna para la rabia en caso extremo. Con el pasar de los años, seguí con mi vida y hasta olvidé el evento, hasta que más o menos a mis ocho o nueve años por ahí, fui a quedarme donde mis abuelos a departamental. Yo dormía al medio de ellos cuando despierto en plena noche porque no podía dormir. De hecho estaba sufriendo una parálisis de sueño. No podía moverme, solo movía los ojos y trataba de despertar a mis abuelos pero no podía. Fue cuando veo la ventana, la cual estaba iluminada por las calles y los autos que pasaban, y a través de la cortina se veía la silueta de un perro sentado. Cosa imposible, porque tras esa ventana de segundo piso no había nada, ni barandal o terraza, absolutamente nada. Me puse a llorar del miedo hasta dormirme y cuando desperté, al volver a la casa de mi madre con mucha tristeza, miedo y furia, dice que descubrió cosas que hacía mi padre y se separaron, y con esto lo echó de la casa. Esto habría quedado hasta ahí, de no ser porque años después, ya con 12 o 13 años por ahí, venía de la casa de un amigo ya que fuimos a jugar play después del colegio. Era de noche y cerca de mi casa en ese tiempo había un peladero, que ahora es un jardín infantil. Fue cuando lo volví a ver, esta vez lo confundí con unas bolsas de basura, que parecían que estaban tiradas en ese peladero. Se levantó y por fin pude verlo bien. Era grande como un San Bernardo, pelo negro y medio crespo, hocico como de gran danés y esos ojos que brillaban como si los iluminaran con linternas. El perro gruñó y ladró, un ladrido fuertísimo y ronco. Pensé que se iba a tirar a morder y corrí hasta mi casa. Al día siguiente encontraron en un árbol colgado a un vecino, papá de un amigo de ese entonces. Fue cuando me di cuenta que este perro me avisaba y solo aparecía cuando algo malo iba a pasar. La última vez que lo vi, ya no lo vi solo. Venía con mi hermano de ir a ver a un amigo, por año nuevo. Esto fue en el año nuevo del 2022 y tras caminar una serie de pasajes vimos a unos 5 metros al mismo perro. Pasar corriendo frente a nosotros. El mismo olor, la misma forma, tamaño, todo. Era el mismo perro. El cual tras ocultarse en un callejón oscuro desapareció. Mi hermano no podía creer lo que vio hasta que a todos los cabos suelto de las experiencias que ya te conté. Y ya lo que lo hizo investigar a profundidad del caso fue que en el cumpleaños de mi abuela, quien viene del norte, se puso a hablar de cosas de la época. Fue cuando le pregunto si se acuerda de lo que me pasó de chico y ella completamente pálida, tras oír mis descripciones de aquel perro, me dice, mi papito, trabajaba hasta tarde cerca de las alitreras. Cuando él tomaba transporte para llegar a la casa siempre decía que había un perro negro, grande, esperándolo en el mismo paradero. Y que tras acompañarlo hasta la esquina desaparecía. Yo completamente helado no supe qué decir. Y hasta el día de hoy busco respuestas. Encontré sobre varias mitologías sobre perros espectrales, nahuales y hasta ahora el tema del perro negro me sigue dando curiosidad. Ya que al parecer no es malo. Si quisiera hacerme algo ya lo habría hecho. Lo veo como un augurio o advertencia. Y me suelo preparar para lo peor. Si fue un regalo o una especie de familiar ligada a la familia materna. No lo sé. Espero algún día encontrar aquella respuesta. Hola Enzo, ¿cómo estás? Espero que consideres este aporte. La verdad, yo no era de creer en historias de fantasmas. Siempre trataba de buscar una explicación, pero mi percepción cambió cuando llegué a trabajar al colegio Manuel Arriaran Barros, más conocido como Don Bosco la Cisterna. Es un colegio católico muy grande, la verdad. Para mí era gracioso escuchar por ahí a los niños decir que veían cosas o escuchaban risas o voces por los pasillos. Yo como inspector debía quedarme hasta las 7 de la tarde más o menos. A esa hora antes de tomar mis cosas e irme. Siempre daba la última vuelta para ver si no se quedaban alumnos en las salas o gente externa. En eso escucho risas en el teatro del colegio y para mí era extraño que un niño estuviera ahí. Y más a esa hora sumando que era invierno. En eso entro al teatro y siento un frío inmenso. Prendí las luces y fui hasta el escenario y hasta ahí todo normal. Pero sentí las risas nuevamente y de la nada veo un brazo y una cabeza asomarse por una de las puertas del teatro. Le grité chicos salgan de ahí. Eran niños muy pequeños de 8 a 9 años. Como para andar a oscuras sin ningún tipo de temor. Y no andaban vestidos como alumnos de esta época. Poler azul, pantalón gris. En realidad su vestimenta era camisa, corbata y pantalón gris. Su tonalidad de piel no era normal. Era mucho más clara. Quedé paralizado. No pudieron salir palabras de mi boca. Ellos reían de una forma traviesa. No sabría explicarlo de otra forma. Se dieron media vuelta y los veo entrar a una capilla. Yo con la poca valentía que me quedaba en ese momento, les digo que no era gracioso. Y fui lentamente a esa capilla. Y estaba totalmente cerrada. Fue algo demasiado impactante. Me fue difícil dormir durante un tiempo pero quedé con demasiadas dudas y yo me llevaba muy bien con los auxiliares. Y les conté de esto. Ahí fue cuando Chininito, un auxiliar que llevaba más de 20 años trabajando, me contó que cuando él recién había llegado, dos hermanitos que iban en el colegio habían fallecido y los velaron ahí en la capilla. Mi boca quedó seca y desde ahí siempre escuché y respeté las historias que me contaban los alumnos.